Señoras y señores, con ustedes el orgullo musical guancaino. Considerando que es valiosa la contribución también de los músicos que dan alegría, vida a una ciudad. La música es el alma. La música contribuye también al desarrollo cultural. En concordancia y uso de las facultades convenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo primero. Por resolución de alcaldía, se hace entrega en esta fecha conmemorativa al 141 aniversario de la creación política de la provincia de Huancayo una resolución de reconocimiento en esta fecha tan significativa a la gran banda estelar, Glorias del Tupac. Señor alcalde, Juan Carlos Abrios y Pérez, al mismo modo. Para recibir reconocimiento. Sí. Para continuar, mi generación. Esta va a ser entrega de la resolución rastrustinga y la venaya de la ciudad. Gracias, señor alcalde. Yo recibo con humildad y comprometiéndome a seguir trabajando. Por el arte de esta acción de Huancayo. Muchas gracias. Fuertes aplausos para los integrantes de la banda. Gracias. Gracias. Gracias.